Todos los días te imagino Cómo te debes ver sin ese valentino Con ese cuerpo asesino divino, ma Que yo esté pensándote, para mí es normal Todo lo que tienes a mí me gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tú tienes cara de que te gusta Freaky nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, pita y clasic Cuatro fantásticos, ¿cuál qué problema a ti? Tú tocándote, yo lo capo del troll Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a pantombrar Te voy a cobrar la multa Yeah, baby, bienvenido al party Tú eres una bandita, un cuerpo de Barbie, yeah Rumbia desde que no tiene ID Se pone en mi hockly, se sube la faldilla Es otra cosa, pero mi colillo dice que es peligrosa Una experta, es una chimba A la disco que llega y a la destroza No le pongo freno, si esa nalga me la apaga al suelo She say fuck that, no le gusta lo normal Todo ese extremo, déjame ver todo Yo sé que no es nada formal, pero dame lo que he ido Baby welcome, esta noche voy a hacerte todo lo que diga por texto Yeah, cara de que te gusta Freaky nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantasti Di qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantamear Te voy a cobrar la multa Mami, esto es un arresto Te voy a cobrar esa mira de este co-impuesto Saca la esposa y yo me presto Y ponme en house arrest que no me molesto Tú tienes cara de que eres una nati Dover debajo de los co-beles Ninguno se compara Y mami, se culo de Game Over Oh, poor boy, oh my God Tú te mueves así Mami, you got me stuck Peligrosa, pero I'm falling in love Es que no es normal, baby, what? Toda la freno, si esa nalga me la baja Hasta el suelo, I say fuck that, yeah Si se me trepa encima, me mato sin bala Esa cara de que le gusta Freaky nati, na' de lo romantic Tú te ves cara, bitchy, classy, encuentro fantástico No qué problema a ti Tú tocándote, yo loco por entrar Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome, que yo no voy a fantamear Te voy a cobrar la muerte Oh provider Feldo, Feldo Kale, Kale, Kalovay Julio This baby me go manual Mauro Me matamiento Si Sigue juzgándome ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!